Sentinela de las noches Soy testigo de indecencias de manera muy casual El guardián de confidencias, terapeuta nocturnal Porque yo soy el guachimán, no solo toco pito, yo soy mucho más Yo voy a internet, navego en la web, me gusta la poesía de Tobén también Guachimán, I'm the man, the man, the man Guachimán, I'm the man, the man, the man Me entristecen ciertas cosas y me alegran otras más Unos mueren, otros nacen, unos llegan, otros van Veo a los chicos que han crecido y en la vida han triunfado Ellos son una esperanza, dada de mi salvación Porque yo soy el guachimán, no solo toco pito, yo soy mucho más Yo voy a internet, navego en la web, me gusta la poesía de Tobén también Guachimán, I'm the man, the man, the man Guachimán, I'm the man, the man, the man Guachimán, I'm the man, the man, the man Guachimán Y a pesar de todo, hay gente mezquina que no valoró el trabajo del guardián Y me pagan lo que les parece Si hasta mis perros han tenido más suerte que yo Con este ritmo yo me estoy vacilando Al guachimán se lo estamos dedicando Con este ritmo Porque yo soy el guachimán Porque yo soy mucho más Porque yo soy mucho más Porque yo soy mucho más